Shalom amigos, bueno estamos acá haciendo limpieza para Pesah, para la Pascua Judía aquí en nuestra escuela, todos los chicos organizándonos para limpiar todo todo tiene que quedar limpio, removiendo todo lo que sea hametz, todo lo que sea levadura cumpliendo con el precepto de la Torah, tal y como vienen haciendo nuestros ancestros por milenios aquí miren el tremendo reguero, limpiando los refrigeradores, me ha tocado a mi en esta ocasión y bueno, ahí están mis compañeros hay que estar también, bueno, limpiando todo realmente acá miren así que esta es la mañana de domingo aquí en Jerusalén preparándonos para la Pascua, hay que limpiar todo, tenerlo todo listo comienza este lunes en la tarde, toda una semana pero hay que limpiar, preparar, limpiar la casa completamente te sacan cubiertos nuevos, se aparta todo lo que sea que se ha usado el año entero y se saca todo especial solamente para esta semana de la Pascua algo totalmente único que estamos viviendo en el mundo judío shalom a todos felices fiestas chau chau ¡Gracias!